Según la página web Mass Shooting Tracker en el país, hasta la madrugada de hoy se había registrado 270 tiroteos en lo que va de año. Esta mañana, con el ocurrido en San José, la cifra subió a 271. ¿Qué hacer apenas uno escucha un tiro? Lo que hiciera fuera correr, esconderme. Es lo primero que hiciera uno por el susto. Efectivamente, autoridades dicen que lo primero que hay que hacer es correr hacia un lugar seguro sin tratar de hacer contacto con el sospechoso. Conversamos con la oficial Caitlyn del Departamento de Policía de San Rafael. Dice que si no puede correr, hay que agacharse. Si hay una ventana, debe ser por debajo del vídeo. También, llame al 911. Si no puede hablar, deje la llamada activa para que la rastree. Y también tiene la opción de mandar un mensaje de texto a ese número de emergencia. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos en un lugar comercial? Conversamos con José González de AG Security, quienes ofrecen cursos en línea de cómo protegerse en caso de una matanza. Esconderse siempre, quedarse bajo, porque cuando alguien llega, una persona está tratando de hacer un tiroteo, ellos a veces tienen algo que se dice visión de túnel. Entonces, a veces ellos nomás están viendo a una persona, miran a esa persona y se enfocan. Algunos objetos, como estos bolsos blindados, podrían salvarle la vida. El dueño de esa compañía nos dice que sus productos se venden cada vez con más frecuencia por la gran cantidad de tiroteos que se registran, que sus bolsos pueden resistir entre 15 a 20 balazos, aunque en este tipo de incidentes, generalmente las víctimas no reciben más de 5. Uno puede prepararse, pero un tiroteo te puede agarrar en el momento menos pensado y la mente pudiera reaccionar de manera muy distinta a la que uno piensa. ¿Hay alguna manera de prepararse psicológicamente, mentalmente, para estos incidentes? Andrea, lo que yo te digo es que no hay cómo prepararse. Cuando una persona pasa por eso, la persona va a necesitar después de un tratamiento. Según Mass Shooting Tracking, se considera masivo cuando más de cuatro personas mueren en un tiroteo. Nueve fallecieron hoy en San José. Las autoridades también le pidan a la gente de estar pendiente de sus alrededores y si ve algo sospechoso, denúncielo. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.